¡Omaga! Alerta, alerta, alerta a todas las unidades, urgencia, alerta máxima, este video es muy importante, es un anuncio que hará que te caigas de la silla, y morirás de un paro cardíaco, el anuncio es que he subido un nuevo short a Youtube y necesito que lo veas ahora ya, o todos moriremos, sin presiones, adiosito. ¡Gracias!